¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh Señor, toma mi vida, toma mis dolores y mis heridas Enséñame tu camino, enséñame tu amor y tu poder Ya no aguanto esta vida, esta vida llena de dolor, necesito de ti, necesito de ti ¡Si te levantes y me siquiera por ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti Y cada día que amanezco Siempre allí tú estás Medio de la oscuridad Brilla tu luz Y vengas con las años Que ya amaste a la cruz Y vengas con las líneas 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 Ve por las ciudades, corre por las calles Y allí te encontrarás a los que arreglan y pasas Sube a las montañas, corre por las calles Busca todo ser, cuéntales de él Vamos todos a buscar, vamos todos a encontrar Las almas perdidas, Revolución 2000 Vamos todos a buscar, vamos todos a encontrar Las almas perdidas, Revolución 2000 Busca en todas partes, busca con compasión Cuéntales que él les ama, dirás que hay perdón Él será tu guía, solo escucha su voz Él te llevará, donde hay necesidad Vamos todos a buscar, vamos todos a encontrar Las almas perdidas, Revolución 2000 Vamos todos a buscar, vamos todos a encontrar Las almas perdidas, Revolución 2000 Busca en todas partes, busca con compasión Cuéntales que él les ama, dirás que hay perdón Sube a las montañas, Sube a las montañas, corre por las calles Sube a las montañas, corre por las calles Busca todo ser, cuéntales de él Vamos todos a buscar, vamos todos a encontrar Las almas perdidas, Revolución 2000 Sube a las montañas, corre por las calles